velocidad 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 yo aprendí este año, no el año pasado, a andar en bicicleta me falta comprar la bicicleta pero aprendí y bacana andar en bicicleta ¿ustedes saben andar en bicicleta? ¿ustedes saben andar en bicicleta? ¡sí! que rico ese día que aprendí a andar en bicicleta es un día muy especial ¿saben por qué? porque les saqué las rueditas chicas a mi bicicleta ¡vamos con los palmados! ¡eh! 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 Lo mejor que me ha pasado en la vida fue sacarle las rueditas a mi bicicleta ahora alcanzo mayor velocidad y las chicas de veritas cuando debe pasar fue genial si él es genial e inmortal ya no existen las rueditas es la textura perfecta y cuidado, amigos y más ya no va a ser vuelto al pedalear ningún obstáculo me podrá frenar en los brazos es todo felicidad alcanza el equilibrio residual soy genial si él es genial inmortal ya no existen las rueditas genial si él es inmortal soy genial ya no existen las rueditas nunca más nunca vergüenza en la calle 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 ¡Vamos! Y lo mejor que me ha pasado en la vida Fue sacarle las ruedas a mi bicicleta Ahora alcanzo mayor velocidad Y las chicas se derriten cuando me ves pasar Soy genial Si él es genial Inmortal Ya nací de la abuelita Genial Si él es inmortal Soy genial Ya nací de la abuelita Nunca más nunca Vergüenza en la calle Nunca más nunca Listas de niño Nunca más nunca Nunca más nunca Nunca más nadie Siente mi pelo al aire Durmiendo la calle Sin lo vías alcalde No necesito Tres de mamá No necesito No necesito Que Dopo Ten